Esa noche contigo la pasé bien, pero yo me enteré que te debes a alguien Y tú y yo, pero es tarde, y tú fallaste, pero es lo que pasó, pasó Lo que pasó, pasó, ya está lleno arriba ya, ya no hay pasión Bien junto, me lo tengo que estar sin cuenta Lucas Como dice el auto DJ El auto chuto Lleno total Vamos chicas ¿Esa? De rea esa chicas Abajo Abajo, 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 abajo ¿Qué estás viendo? Yo soy mis esposas ¡Arriba! ¡Uh! Ahora Jazz ¡Ahora sí! ¡Uh! Vea que lo vea que lo vea que lo vea que lo vea que te cava Ya jajajaja qué rico vamos a cantar por acá la canción Jota, piché lo que me hizo ¡Sébalo! Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero hoy quise tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto La presión, baby, paga el entierro Si no es el culo tuyo, no lo quiero Qué puñeta hago ahora los 14 de febrero Me tienes depresivo, casa el perro Y la mente alcohólica, muñeza es óptica Dice que es un alipán y estás erótica De noche con una migraña crónica Tú me llamas y llego rápido a los sonis Chamboy la fani, pero el corazón en ti Veo tu foto y siempre te ves tempting Si, te hiciste el cuerpo y ahora te ves racing Te aprendí este inglés, pues beberte verás racing Cuando me vas a contestar Para abajo Baby, si me cogen preso algún día Aunque sea, mandame una postal Así, ¿verdad? Vamos a ir, Gastón, chicos Son tiros Ay, ay Oh Baby, lindo, hermoso ¿Está bien? Él es mi tío Yeah ¿Quién está feliz esta noche? Mira, ves ¿Cómo? Qué lindo, miércoles Se ve arriba ¿Dónde está la pala? Se riva esta noche ¿Cómo baila? Sí me lo dice Un amigo de Yungas De Santa Rosa J.D.J. Reinalito Un amigo lleno de su musicoteca en Santa Rosa Después de unos tragos alejables Dice Con la mano hacia arriba ¿Cómo? ¿Cómo? Si lo somos, somos perros Las mujeres que son ¿Ah? ¿Se han preguntado de los hombres? Yo soy un perro, pero fiel Ya Vamos Vicaceras Vámona Qué rico, bueno Ese culo Vámona Vámona Yo tengo los papeles Encerrado Vámona 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 Así me engaño ¿Qué tal? Ya listo Está bien bloqueado Se me cae el lápiz, baby Quiero que te agache Si le jalo el pelo No importa si estoy muy guache Ella solo disfruta de mi pH Baby, baby, honey Ella quiere sexo ¿Dónde está que está feliz? La gente que está feliz Levante la mano arriba Por acá La gente que está feliz Más feliz esta noche La vecinita tiene antojo Comadres Oye, comadres Mira, esto aparece con Bepa Compadres Comadres Compadre Reynaldo Compadre Coco La vecinita tiene antojo A ver, todo Te tiene antojo Comadres Enseguida llegan los Strippers Ya se han llegado los Strippers Tenemos tres Strippers Se van a desnudar Van a hacer el amor Ángeles Pasa Sensual Sensual Eso Las amigas de Paola Abajo, chicas Para abajo Para, 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 eh, oh, 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 oh J.D.J. soy Llevas en rojas La noche en Ibsabrio Comadres ¿Qué? Paola Imagínate en nuestro cuarto Comiendo pescado Voy a echar la calidad, Rinaldo Guás, ¿no? Quita los papeles Por favor ¿Cómo dicen? ¿Cómo se van, las chicas? Uri e France Se cansaron Víctor ¿Qué? ¿Qué rico suena eso? Imagínate en mi cuarto Yo falto ahí ¡Ya! ¡Qué rico sería eso! Ahora J.D.J. ¡J.D.J.! Donde está la gente buena onda Que le bate la mano hacia arriba ¿Cómo dicen? Ahí a mis amigos le desanime No se atrapa, papá Si la mami No las papias, abajo Si tú eres mi gata ¡Ya! Tengo la plata ¡Uh! Tengo la plata Tengo la plata Tengo la plata ¡Ahora sí! Fama Dicen que tengo mala fama Eso Que me enamoré Que me enamoré Por la noche Y se me acaba Dicen como siempre La vegras Soy chévere Son rojas Tengo la culpa Tenemos besanime Ya salió la besanime ¿Cómo dicen? Lo primero es ¿Ah? Contame la música ¡Vamos! ¿Dónde están las mujeres Que buscan un hombre sincero? ¿Cuántas mujeres buscan un hombre fiel? ¡Oh, ahí! ¡Eh! ¿Sabes? Para Julio Yo duermo sola en mi cama Y dame por tú pa' mí ¡Eh! ¡Eh! Tengo la gracia del hotel Pero con estas ganas No vamos a llegar Somos tan desesperados Por eso no tuvimos que partir En la cama Pero en el asiento Tu eres una aventura Cuando te desnudo ¡Eh! 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 Pero con estas ganas No vamos a llegar ¡Eh! Que pasas No vamos a llegar ¡Ah, toma! No la sopaola Ya por las guavos ¡Ya! ¡Ya! La gana de tenerla Ya no pude tú ver Hace te lo que no me detuve Sude Y la planta Aunque falta Como dirá Tu Cristo confirmaron Que ha visto las nubes La vida queda No domina siempre Sube la ¡Sube la! No importa que el ambiente Donde sea No comemos No es planificada Porque aquí la cita Si descontrola No puedo ¡Vamos! ¡Escúchalo! La canción para la competencia de estas discotequitas. Insombre la única con un sonido al ray. Sonido original, profesional. Otro DJ, soy Amazon Rojas. ¡Vamos! Carlos Changos de frente, que no se ve de canchón al mar. ¡Vísale! ¡Vamos, chicas! ¿Dónde está la mujer que ha blacado a su ex? ¿Dónde está la mujer que ha blacado a su ex? ¿Cuántas mujeres no soportan un tóxico? ¿Qué dice? ¿Qué? Es que había mi número, ché. Sigue hueveando. ¡Atención, JDJ! ¡Soy llevas en rojas, esto es insomnio! ¡Escúchalo! ¡Conmigo no te equivoques, se lo toquen o querés, no te quiero ver! ¡Las comadres! ¿Dónde está la mujer que ha blacado a su ex? ¿Dónde está la mujer que está decepcionada? ¿Qué dicen? ¡La pena que ha blacado a su ex? ¡Ajena! ¡No quiero volverte a creer! ¡En esta noche! ¡Déjate que no llegaste con los vasos ríos por este lado! ¡Díselo, chicos! ¡Muy buenas! ¡Cómo! ¿Dónde está la mujer que nunca va a rogar un amor? ¡Mujeres que se valora mucho! ¡Mujeres que se quieren! ¡Mujeres que dicen que se vaya a la mierda! ¡Ese cabrón! ¡Chicas! ¿Dónde está la persona que nunca va a volver con su ex? ¡Mujeres, comadres! ¡¿Qué dicen? ¡Que se vaya! ¡Si no ha funcionado, que se vaya! ¿Sí o no? ¡Uni frasca, ¿viste? ¡Agradezco tu sinceridad! ¡Ay, es mal, mamita! ¡Ya no tomes! ¡En esta noche! ¡No hay razón! ¡No hay razón! ¡Qué extraño! ¡Un abrazo para Reynaldo! ¡Santa Rosa! ¡Gracias!